El laberinto de los cuentos va a empezar Muchas historias en los libros hallarás El laberinto de los cuentos ya está aquí Con aventuras y sorpresas para ti Ven a leer, a imaginar El laberinto va a empezar Parece que son iguales, ¿verdad? Pero no, no son iguales ¿Por qué no todos somos iguales? Son diferentes Es más, tengo un libro que habla sobre las diferencias Bolita De M.B. Brosson Ilustraciones de Gabriel Guedobius Aquella mañana, después de haber esperado poco más de 15 meses Todo fue sorpresa en el zoológico Sí es cierto que mamá jirafa había engordado mucho más de lo normal Pero lo que todos pensaban es que iba a tener dos jirafitas gemelas No una jirafa Redondita Pop La jirafa bebé salió de la panza de mamá jirafa Y los que estaban cerca rápidamente le encontraron diversos parecidos Oigan todos, gritaba alguien por ahí Mamá jirafa tuvo un balón de fútbol No, es de básquet ¿Qué no ves que es amarilla? Respondió otro Qué pelota de básquet ni qué nada Aclaró Jaime León, el cuidador de las jirafas Es una jirafa con sobrepeso Mamá jirafa estaba encantada con su jirafa gordita Don Jaime también Pero el más encantado de todo el zoológico Era Poncho, el hijo del cuidador Poncho se encargaba de algunas labores del encierro Como platicar con las jirafas Y opinar sobre cosas importantes Como por ejemplo Qué nombres habrían de llevar los nuevos miembros de la familia Y como Poncho no era muy ocurriente que digamos La criaturita aquella acabó llamándose Bolita Al principio a Bolita le resultaba muy divertido Ver que toda la gente que pasaba frente al encierro de las jirafas Se reía mucho Porque no por nada aquel fulano había gritado Que se parecía a una pelota de básquetbol Bolita era redonda por donde se le viera De las patas hasta el cuello Y eso era algo que no se había visto hasta entonces en ningún zoológico del mundo Pero un tiempo después Bolita se dio cuenta de que también murmuraban cosas Y entonces Empezó a sentirse un poco mal Una tarde unos niños se pasaron casi 20 minutos Frente al encierro de Bolita señalándola muertos de risa ¡Ah! ¡Qué gorda! Dijo uno ¡Parece un globo! ¡Guitó otro! A Bolita aquello no le gustó nada Trató de esconderse detrás de un árbol Pero por supuesto Esto era imposible Los lados de su cuerpo sobresalían del tronco de su escondite Los niños se rieron con más fuerza Y se alejaron de allí Poncho había presenciado toda la escena Y nada más vio como un par de lágrimas bajaba por las redondas mejillas de Bolita Poncho casi no durmió pensando en cuál podría ser la solución al problema de Bolita ¿Qué tal poner la dieta? Se preguntó Y con esa idea en la cabeza se quedó dormido A medianoche despertó con el corazón pegándole con fuerza dentro de las costillas Había soñado que ponía a dieta Bolita Y ella enloquecida por el hambre Se comía a un visitante del zoológico que venía turisteando desde Japón De todas maneras al día siguiente Después de que don Jaime repartió el alimento a todas las jirafas Poncho fue y le decomisó a Bolita la mitad de su ración La pobre jirafa se pasó toda la tarde dando vueltas buscando con qué completar su comida Pero no encontró nada Acabó masticando un pedazo de periódico que don Jaime había dejado por allí Poncho miró su desesperación y le devolvió su comida Supongo que no podía poner la dieta Bolita comía justo lo que debía comer una jirafita de su edad Darle menos podría debilitarla y ponerla de malas O bueno, lo del turista Eso no parecía muy probable Pero uno nunca sabe Esa tarde, Poncho se sentó bajo un árbol Y se concentró todo lo que pudo para pensar en un plan B Un par de horas después lo tenía listo Al día siguiente llegó al zoológico con una enorme bolsa que contenía los elementos para llevar a cabo su plan ¿Qué vas a hacer, Poncho? Le preguntó don Jaime al verlo llevando a Bolita a la cueva del encierro cargando tantas bolsas Voy a echarle una mano a Bolita, contestó Poncho Pero es privado, ¿eh? Pasó una hora y luego pasaron dos Dos y media Y entonces Poncho salió de la cueva seguido por una bolita un poco distinta Poncho se llevó a Bolita al encierro que según él le correspondía ahora Cuando los elefantes la vieron Se miraron los unos a los otros sin comprender de dónde había salido ese bicho tan raro Ella es pelota Su nueva compañera elefanta, les anunció Poncho Durante el resto del día, Poncho se quedó a vigilar cómo le estaba yendo a Bolita con su disfraz Pero desde el principio sospechó que su plan no tendría los resultados esperados Bolita no se sentía bien Extrañaba a su familia Y los elefantes se alejaban de ella cuando intentaba acercárseles Los asistentes al zoológico se le quedaban viendo como si hubiera venido de otro planeta Ese elefante parece de peluche, dijo uno No, más bien es un elefante como deforme, contestó otro ¿Qué cosa tan rara es ese animal? opinó un tercero Bolita notaba las miradas y los murmullos de quienes la veían Jamás había estado tan incómoda en un lugar desconocido y ajeno Además, a la hora de la comida no pudo probar bocado No estaba acostumbrado a la comida de los elefantes Y a pesar del hambre que sentía, apenas pudo masticar algunos hierbajos Para colmo, el bochorno y el calor que le provocaba el disfraz la hicieron sudar a mares Y el pegamento de las cintas que Poncho había usado empezó a ablandarse Para ese momento, docenas de personas se habían juntado frente a la jaula de los elefantes Todos miraban a Bolita, algunos con extrañeza, otros con temor Llegó un momento en que Bolita no aguantó más y empezó a correr alrededor de la jaula Buscando un lugar para escapar de todas esas miradas Pero su disfraz estaba a punto de deshacerse ¡Papá! ¡A ese elefante se le está cayendo la trompa! ¡Papá! ¡Mira! Gritó un pequeñino horrorizado Los elefantes se asustaron mucho con los gritos del niño Los visitantes también Bolita más que todos ellos Y pronto el zoológico completo se convirtió en un verdadero caos Don Jaime, quien andaba por allí vigilando de cerca la aventura de su hijo Salió al rescate Calmó al niño Calmó a los elefantes Y después poco a poco liberó a Bolita de su disfraz de elefante Los elefantes entonces se miraron de nuevo Como diciéndose unos a otros Que ya sabían que se trataba de la jirafa Bolita Y que ninguno de ellos había sido engañado Tan ocupado estaba Don Jaime arreglando todo el desastre Que tardó un poco en advertir que Poncho estaba en un rincón de la jaula Sentado con la cara entre las manos Mirando todo aquello con mucha tristeza Su plan había fracasado Don Jaime lo tomó de la mano Con la otra tomó la cuerda que sujetaba a Bolita Y caminaron juntos hacia la jaula de las jirafas Bolita es una jirafa, Poncho No un elefante Es muy gorda para ser una jirafa Bueno, es distinta Es una jirafa gorda Pero jirafa al fin Ella pertenece a los suyos Que ya la extrañan Anda, vamos a llevarla de vuelta allá Así lo hicieron Bolita disfrutó como nunca el viento del camino Al llegar levantó el cuello con orgullo Era una jirafa de nuevo Y eso la ponía muy contenta Mucho más contenta se puso cuando llegó otra vez a su jaula Las demás jirafas la recibieron formando un círculo Y haciendo exclamaciones de alegría Poncho le trajo la porción de comida que le tocaba Y esa noche, cenando junto a los suyos Bolita se sintió más en familia que nunca Más jirafa que nunca A partir de entonces Vivió muy feliz de regreso en su jaula Ignorando las murmuraciones que ocurrían de pronto entre los visitantes Aunque estas no duraron mucho Porque algún tiempo después A Bolita le pasó como le pasa a algunos adolescentes Se estiró Ven a leer, a imaginar El laberinto va a empezar Ah, también tengo otro cuento que habla sobre las diferencias Te lo voy a mostrar No, este ya no es de elefantes Es de patos Empatados Había una vez un pato color de rosa Que vivía en un estanque hermoso Todos en el estanque eran muy felices Menos cuando pato rosa metía la pata Y ponía todos patas para arriba Lo cual sucedía todo el tiempo Una mañana temprano Después de una patochada grande Pato rosa insultó a toda la bandada Y les grasnó las peores groserías en idioma de patos Cuaca, caca, cuaca, caca Cuaca, caca, caca, caca Eres un patonto Pato, tonto, tonto Pato, 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 choblatoso, baboso Vete a meter la pata a otro lado ¡Fuera! ¡Vete a la Patagonia! Hartos Los patos de la bandada ya no sabían qué hacer con él Estaban hasta el copete y furiosos Lo botaron de una patada Pato rosa hizo una pataleta Y se fue resongando por toda la Patagonia Patontos, ellos Y patosas, sus plumas ¡Ay sí! Ya les dio el patatus Después de caminar y caminar Pato rosa seguía refunfuñando ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Siempre yo No es justo ¿Y yo qué hice? En eso Pato rosa encontró una puerta Para salir de la Patagonia Y entrar en otro cuento Sin pensarlo Se metió disparado a la siguiente página ¡Bienvenido! Escuchó ¿Dónde estoy? ¿Y tú quién eres? Yo soy la pata hada ¡Uy! ¿La que da patadas? No, no, no La que ofrece deseos Es más Te concedo tres Deseo Deseo regresar al estanque Y tener amigos La pata hada agitó su varita Y dijo Empatados ¿Y eso qué es? Empatados Empatados es la palabra mágica De este cuento Aquí inicia el camino Que debes seguir Para que se cumplan tus deseos Pero pon atención Escucha y sé atento Con los demás patos Que te encuentres en el camino El hada apuntó su varita Y le advirtió ¡Vete por ahí! Más adelante en el camino Se divide en dos Toma el de la derecha Si tomas el camino equivocado Tu vida correrá a peligro Como siempre Pato Rosa No escuchó Y quiso llegar en dos patadas ¡Pata plum plum plum! La patada salió a su encuentro Y le dijo Pudiste haber estirado la pata Menos mal que los cazadores Solo te tumbaron la cola Cierra los ojos Y ahora sí escucha con atención Encontrarás dos caminos Toma el que va a la derecha Pato Rosa abrió los ojos Y repitió Derecha, derecha Voy derecho a la derecha Una vez más Pato Rosa salió disparado Por querer llegar en dos patadas Por el camino Tranquilos y despreocupados Iban zapato, patineta Patagón, patatín y patatán Todos en fila ¡Pata plum 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 plum! Pato Rosa pasó sin ver Y todos los patos quedaron despatarrados A un lado del camino pidiendo ayuda ¡Ay! Me rompiste los lentes No puedo ver ¿Dónde están mis ruedas? No puedo caminar Y a nosotros nos diste miedo Se me zafó mi ala Y me quedé patizambo ¡Tonto, pato tonto, patonto! ¡No te esperas! ¡No te fijas! ¡Qué mal se sintió Pato Rosa! Nuevamente había metido la pata A todos los patos se les había roto algo A Pato Rosa se le rompió el corazón Y quedó sin ganas de vivir Al tiempo que escuchaba el latido de su corazón Patos, 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 patos Pato Rosa se hundió en la patilla En eso apareció la pata hada Miró a Pato Rosa y a los ojos le dijo ¡Levántate! No eres ningún patonto Tú tienes un problema para poner atención Pero ellos no lo saben ¿Lo sabías tú? Entiendo que te sientas mal Hasta yo, que soy la pata hada Meto la pata Es parte de nuestra naturaleza En esta ocasión no escuchaste Ni fuiste atento con los patos Sin querer, tú provocaste el accidente ¿Qué puedes hacer ahora? Pato Rosa se detuvo y pensó ¡Me tengo que fijar! ¡Me tengo que fijar! Y en dos patadas compuso la rueda Arregló los lentes Colocó el ala en su lugar Y recuperó la simpatía ¡Qué bien se sintió Pato Rosa De ser atento con sus amigos! ¡Qué bien se sintieron todos! Pato Rosa ocupó un lugar Al lado de Patagón, patineta y zapato Patatín y patatán También encontraron su sitio Ahora, dijo la pata hada Lo único que te falta Es llegar al estanque A la una Que nadie llegue antes A las dos Que nadie llegue después A las tres Lo importante es llegar juntos Empatados Una, dos, tres Y colorín colorado Este cuento se ha acabado ¡Al agua, patos! Al agua, patos, patos Sin los zapatos, patos Al agua, patas, patas Al agua, patas Ven a leer, a imaginar El laberinto va a empezar Bueno, y pensando en que No todos somos iguales El jaguar y el zorrillo No tienen mucho que ver Te lo voy a contar Una mañana Zorrillo se despertó Y se estiró Después se peinó los bigotes Y salió de su nido ¿Qué desayunaré? Pensó Y se sobó la lanza Mmm, podría ser Mis chapulines favoritos Y con suerte capaz Que atrapa un sabroso ratón Ay, me encanta comer Solo quisiera no tener Que trabajar tanto Para conseguir cada bocado En ese momento Se topó con un joven jaguar Tan bello Que brillaba Como el sol de la mañana Como la mayoría De las criaturas Jaguar nunca molestaba a Zorrillo Ya que sabía Lo que podía suceder Si lo hacía Por eso Cuando jaguar vio a Zorrillo Lo saludó amablemente Y le preguntó Donde iba A buscar mi desayuno Yo también Dijo jaguar ¿Puedo acompañarte? Preguntó Zorrillo Jaguar meneó su gran cabeza Y dijo No Nada más serías un estorbo Por favor Quiero ver como casas Imploró Zorrillo Rogó tanto Que después de un rato Jaguar accedió Está bien Dijo Pero debes de hacer Todo lo que te pida Jaguar y Zorrillo Caminaron Hasta que llegaron A un pequeño lago Rodeado de árboles Jaguar explicó Que ahí Era un buen lugar Para cazar Porque tarde o temprano La mayoría De los animales Vendría a tomar agua Jaguar Se detuvo junto A un gran árbol Y dijo Observa todo lo que hago Y verás Como trabaja Un maestro cazador Escóndete Y mantente callado Mientras Jaguar Se trepaba ágilmente En una gruesa rama Zorrillo se ocultó Detrás del tronco En unos segundos Oyó un ruido Se asomó Y susurró con fuerza Jaguar Se acerca un ratón Atrápalo No, no Murmuró Jaguar Es demasiado pequeño Para mí Después de un rato Zorrillo oyó algo Y de nuevo se asomó Jaguar Jaguar Viene un mapache Ahora es tu oportunidad No, no Jaguar habló entre dientes Es demasiado pequeño Para mí Quédate callado Y pronto me verás cazar Pasaron unos minutos Y de repente Zorrillo sintió Temblar el suelo Se asomó Y dijo en voz baja Jaguar Jaguar Ve lo que se acerca Una manada de venados Susurró Jaguar Y se lamió el hocico Excelente Justo lo que quería Ahora observa con cuidado Todo lo que voy a hacer Jaguar Esperó hasta que los venados Tomaran agua Y seleccionó a su presa Con gran rugido Saltó del árbol Y en segundos Consiguió su alimento Con los ojos como platos Zorrillo salió corriendo De su escondite Eso fue maravilloso Jaguar asintió majestuosamente Con la cabeza Y arrastró su comida Hacia los arbustos Para comer en paz Zorrillo Se marchó Pero no había ido muy lejos Cuando se detuvo en seco Y se dijo a sí mismo ¿Por qué no se me ocurrió antes? Si como jaguar Cazó un animalote Tendré bastante comida Y sin tener que hacerlo Todos los días Sí Me iré de cacería Como jaguar Zorrillo regresó Inmediatamente A la enlodada orilla del lago Y se subió al mismo árbol Se acomodó Sobre una rama Y esperó pacientemente En unos minutos Vio a un conejo Acercarse a la orilla No, no Pensó Zorrillo Ese debilucho Es muy chico para mí Después Vio a un tejón No, no No, no Pensó Es demasiado pequeño para mí Esperaré un rato más De pronto Zorrillo Sintió temblar el suelo Se asomó Y se emocionó mucho Cuando vio que eran los venados Que regresaban a tomar agua Se agachó Y observó un venado Tras otro Hasta que escogió uno enorme Con una cornamenta Como las ramas de un árbol Con un tremendo chillido Se arrojó del árbol Aterrizó de golpe En el cuello del venado Y abrió la boca Tan grande como pudo Listo para morder Pero antes de que pudiera hacerlo El venado sacudió fuertemente La cabeza De lado a lado Desesperado Zorrillo trató de agarrarse Pero voló por el aire Y ¡zas! Cayó boca abajo En el espeso lodo Se sentó Y mientras trataba De jalar aire Uno de los venados Lo vio y gritó ¡Zorrillo! ¡Zorrillo! La manada confundida Se arremolinó Pisotearon Y atropellaron A Zorrillo Hundiéndolo en el fango Y Zorrillo Nunca más Fue de cacería Murmullos bajo mi cama De Jaime Alfonso Sandoval Con ilustraciones de Cecilia Varela Debajo de la cama de Julio Vivía un monstruo peludo De manos azules Y largas uñas amarillentas Julio lo conocía muy bien Porque lo había oído En varias ocasiones Sus padres no le creían Nunca le creían nada Aseguraban que era su imaginación Que veía demasiada tele Y es que ser niño No es fácil Nadie lo tomaba en serio ¿Pero acaso eran imaginación Las risitas que escuchaba Medianoche? ¿Y los gruñidos? Estos últimos lo atemorizaban más Incluso le hacían gritar Entonces su padre iba malhumorado A insistirle en que había sido un sueño y revisaba debajo de la cama. Claro, no había nada. Pero eso no disminuye el peligro, pues es de todos conocido que los monstruos pueden hacerse invisibles a voluntad. En las mañanas, Julio encontraba la prueba. Un calcetín masticado cubierto de baba. Es cuestión de cerrarle el paso, le aseguró un amigo en la escuela. ¿Cerrar el paso? ¿Qué es eso? preguntó temeroso Julio. Al parecer, tu monstruo hizo un agujero. Métete debajo de la cama. Allí encontrarás un hoyo. Debes cerrarlo. Eso es todo. Yo así me deshice del mío. ¿Meterse debajo de la cama? De solo pensarlo, Julio sintió escalofríos. Esa noche, el monstruo estuvo más latoso que de costumbre. Hubo murmullos, rasquidos e incluso algunos silbidos. Estaba llegando demasiado lejos. Fue imposible conciliar el sueño con tanto ruido. A la mañana siguiente, Julio se armó de valor y decidió meterse debajo de la cama. Como previo su amigo, encontró un agujero negro y fétido. Asomó con cuidado la cabeza. Lo que vio, lo dejó impresionado. Del otro lado, había una habitación. Bastante fea, por cierto. Una chimenea de piedra iluminaba grandes cuadros con retratos de personajes de tres cabezas. Había lámparas con calaveras y murciélagos de juguete colgando del techo. Julio no pudo evitar exclamaciones de sorpresa y algo de risa por lo ridículo del lugar. Entonces escuchó un lamento. Mamá, creo que hay un humano debajo de la cama, chilló una vocecita chiclosa. Es tu imaginación, querido, respondió otra voz igual de extraña. Los humanos no existen. Estoy seguro, insistió la vocecita. Está debajo de la cama, mamá, puedo oírlo, me da miedo. Te cayeron mal los gusanos de la cena, por eso tienes pesadillas. El pequeño monstruo se enojó. Sus padres nunca le hacían caso, pero estaba seguro que debajo de la cama había un humano. Lo había oído. Decían que era su imaginación. ¿Pero acaso eran imaginación los ruidos y las risas? Decían que leía demasiados cuentos de humanos y otras criaturas desagradables. Uf, nunca le creían. Y es que ser un pequeño monstruo no es fácil. Dec out. Decían que fue libros. Decían que fue libros los ruidos y ata. Decían que las cargas o ¡Suscríbete!